Amigos del amor, yo soy Carlos Huerta y hoy les voy a llevar hasta su casa esta pasarela de arte y moda que nos traen como una de las actividades que se están celebrando pues en estas semanas y hemos visto que hemos tenido varias actividades culturales y esta pues nos la vamos a dejar por desapercibida entonces quédense ahí en casita y no se despeguen para que vean todas las sorpresas que nos tienen preparadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es el proceso de toda esta realización de la pasarela? ¿Cómo iniciaste y qué fue lo que te impulsó a hacer lo que estás haciendo ahorita? Entonces como primera pregunta es ¿qué es para ti la moda? ¿Qué significa para ti la moda? Creo que es un sector muy importante porque es algo que nos rodea a todos en sociedad y algo que nos une porque creo que el estilo es algo que cada quien lleva y es como la presentación de su imagen entonces creo que es algo indispensable dentro de todo Oye sí, ¿tú cuál crees que fue el diseñador que te ha ayudado o que te ha inspirado para hacer lo que eres ahora? Este, ¿localmente o...? En general En general En general, híjole, pues la verdad me inspira mucho lo que es este Valenciaga, por ejemplo obviamente pues estoy hablando de los grandes, verdad, muy muy grandes ellos pero pues sin duda alguna son una inspiración para pues las personas como nosotros que vamos empezando y que queremos aunque sea pues a tener un poquito, un granito de arena en esta industria Este, sí me gustan muchas marcas locales y la verdad me inspira mucho, por ejemplo diseñadores de aquí de Zacatecas, este, que han logrado hacer algo muy importante como lo que es este Luis Velázquez, Lili Luciano que son personas que la verdad yo sigo mucho porque ellos han logrado tener un realce y han seguido con el pie al frente para no dejar que esta industria que es el diseño de modas este, se acabe, sino que tenga un renombre en Zacatecas, obviamente Oye sí, y también tú que es lo que buscas con tus diseños o sea, tú que le das a la sociedad o que es lo importante para ti llevar tu marca o tus diseños a la sociedad Serían dos aspectos La primera sería el hecho de dar a conocer mi trabajo Esta marca que se ha ido construyendo pues ya desde hace dos años este proyecto lleva hace dos años y es muy importante para mí porque quiero que la gente me conozca, me conozca mi trabajo pero también otro punto importante es el hecho de dar un poquito de voz al diseño de modas aquí en Fresnillo porque pues por ejemplo en nuestra capital todavía tenemos diferentes eventos de diseño de modas, colaboraciones pero creo que aquí en Fresnillo estamos un poquito olvidados entonces sí quisiera que pues a lo mejor este evento pues animara también a más diseñadores que muy talentosos de aquí de Fresnillo a lanzarse, a lanzar su marca, a darse conocer y que se haga un poquito el camino para nosotros Oye, sí, también cuéntanos cómo fue este proceso de hacer todo lo que estamos en este momento viendo cómo fue para ti organizar y dar todos estos diseños tan bonitos que hemos estado viendo Híjole, sí, fue un proceso pues muy muy laborioso y muy largo porque he participado en muchas plataformas y eventos de este índole pero jamás he estado así como que en la coordinación completa o en la dirección del evento y entonces te das cuenta pues que sí es un evento muy importante y que conlleva muchas cosas y lo más importante en este caso son las colaboraciones son las que te ayudan a magnificar tu evento a que todo luzca mejor y una de ellas muy muy importante que es la que se está, por lo cual estamos aquí también es la colaboración que se da con la artista visual Paula Godo ya que ella pues nos hizo el honor de poder estar aquí presente y tuvo una intervención de pinturas en parte de los diseños que se van a presentar aquí así como también lo que es los representantes de ballet clásico el saxofonista, la música, la fotografía y un punto muy importante por el cual yo quería hacer este evento es de que como a que abrazara a las diferentes ramas del arte como lo que son esos que no solo pues aquí se ve mucho la pintura pero pues también estamos los diseñadores, músicos, la fotografía, el ballet y todo eso oye si la verdad entiendo tu punto y yo creo que es muy de admirar que con tus diseños estés abrazando como tú dices a todas estas ramas que tenemos en nuestro mineral y yo creo así impulsamos los diseños y la moda que tenemos como municipio y como capital, como estado también cuéntanos cómo te quieres ver en cinco años cómo te ves en cinco años híjole en cinco años pues sí me gustaría por ejemplo no sé trascender a nivel estatal aunque sea verdad que mis diseños sean conocidos y de voz a voz y que también podamos nosotros, bueno como tengo la apertura de mi boutique próximamente este lunes pues que mis diseños puedan trascender a diferentes estados que puedan conocer y que nos puedan conocer más que nada por nuestro trabajo como el estilo, la calidad y también pues que haya un poquito más de voz aquí en Fresnillo que tengamos más presencia Oye, si cuáles crees que son tus debilidades o tus fortalezas dentro de esta industria o dentro del diseño Mis fortalezas creo que ha sido el hecho de no quitar el dedo del renglón perdón, el estar ahí constante porque siempre en toda carrera, en toda profesión siempre hay altas y bajas entonces el hecho de estar abajo que no sea un punto para que te desanime a no seguir adelante sino al contrario, que te dé más fuerzas para poder salir y seguir echándole ganas creo que esa ha sido una las debilidades, híjole pues creo que ha sido que que a lo mejor me haya tardado me haya tardado un poquito en lo que es a lanzar pues mi marca y todo eso y a lo mejor un poquito también pues la constancia también, la disciplina porque si hace falta mucho eso y pues si yo creo que que si pues todavía falta mucho camino por recorrer Oye sí, pero yo creo que este camino que te hace falta de recorrer ya lo tienes muy ya lo tienes muy como se podría dar la palabra muy presente y yo creo que pues ese camino va a ser fácil para ti porque tú ya tienes las cosas muy claras y pues esperemos que pues tengas el mejor de los éxitos en la apertura de tu boutique nosotros te damos los mejores deseos si me permite quisiera invitar a a mi colaboradora principal que es Paula Godo quisiera que ya que ya pues así es una pieza fundamental en este proyecto y en este pues en toda esta pasarela ¿tú cómo te sientes de estar aquí? de ser una pieza importante en esta pasarela de Arte y Cultura me siento muy emocionada y contenta y sobre todo agradecida con Maribel por hacerme parte de este proyecto que bueno, más que nada para ella es un inicio en cuanto a su tienda física y pues me gustaría felicitarla a voz abierta y desearle todo lo mejor y grandes éxitos en su tienda y nuevamente agradecerle más que nada hacerme parte de esto y pues nada, aquí feliz oye, ¿cuál fue la cosa que tú dijiste o la... sí, por lo que dijiste el sí para participar o y ser parte de estos 10 años? pues me encantó la idea de propuesta en cuanto a pasarela se han hecho este tipo de eventos pues a nivel estado y obviamente a nivel nacional entonces me latió la idea y creo que gracias también a la recomendación de Rogelio que fue quien pues me me acercó a con Maribel y ya Maribel platicamos me dijo de su proyecto y quedé muy contenta en dar el sí y ser parte de él oye, sí, pues esperemos el mejor de los éxitos en esta pasarela y muchas gracias por estas palabras y ahí en casita no se despeden porque tenemos más sorpresas preparadas amigos de Glamour pues esto fue un poco de esta pasarela de arte y cultura de Maribel García esperamos que lo hayan disfrutado así como nosotros lo disfrutamos y no se despeguen de su asiento porque volvemos a Chet con más a unaπса y no se despeguen de su asiento y no se despeguen de su asiento